Mucha gente no lo sabe, pero Horacio Verbisky, el periodista, se dedicaba a coleccionar apellidos que tuvieran que ver con las profesiones. Así, en alguna nota que hizo en la contratapa página 12, con descubrimiento de este tipo, puso a Eduardo Trigo como investigador agrícola importante. Yo he encontrado un agrónomo que podría entrar perfectamente en esa colección, que es aquí Francisco Arado, sin H, con lo cual estás condenado. Ahora, en la era de la siembra directa, desentonás un montón. Perfecto. Pero bueno, hay que seguir usando el apellido. Es así, no te queda otra. No queda otra. Orgullosamente. Claro. Y justamente damos desde la cátedra de instalaciones y maquinaria agrícola, de la licenciatura de administración rural. Contás a los chicos lo que era el viejo Arado de Reje. El viejo Arado de Reje Bertadero que conocemos. ¿Trabajás en la UTN? Trabajo en la UTN, yo estudié en La Plata, en 99, 97 egresado en la Facultad de Agronomía, 99 que estoy, 1999, acá en nuestra facultad. Nosotros tenemos... La UTN de Trenquelauken, con lo cual, intuyo, tienen regionales en distintas zonas. Correcto. Sí. Nosotros en la UTN de Trenquelauken tenemos tres carreras. Una de ellas es la licenciatura de administración rural, ingeniería en sistemas e ingeniería industrial. ¿Vos sabés que yo nunca me imaginé que en la UTN hubiera una pata, un brazo agrícola? No sé por qué la hacía más de computadoras o de industriales. Claro. Todo lo que es la llanura pampeana, tienen esta licenciatura de administración rural, que es una carrera de cuatro años orientada a todo el agro, que está en Trenquelauken, San Nicolás, Concordia, provincia de Entre Ríos, en Santa Fe está en Rafaela y Reconquista, en Resistencia Chaco, y en Córdoba tenemos Villa María y San Francisco. Toda la zona agrícola, básicamente. Agrícola, claro. ¿Esta es la más sureña de todos o hay alguna más sureña más? No, esta es la más sureña que tenemos en la UTN, que dicta esta carrera. Y este año, 2 y 3 de septiembre, tenemos el Congreso, cada dos años, con la pandemia ahora se extendió a tres, cada dos, tres años hacemos el Congreso y nos juntamos a debatir sobre las perspectivas de la carrera y que lleguemos a futuro. Es un Congreso de todas estas facultades, de todas estas carreras dispersas por... Todas las que dijiste vos del Chaco vienen acá a 38. Correcto, sí. Nosotros nos juntamos... ¿Los docentes o los chicos vienen? Invitamos a los tres, docentes, graduados y alumnos, se invitan a toda la comunidad educativa de esas facultades que vengan a nuestra ciudad durante dos días a debatir. Primero se habla un poco, le mostramos Tranquilauquen, hacemos visitas a campo, visitamos agroindustrias y después al otro día se debate y una apuesta en común. Debaten cómo quieren que sea la carrera de Administración Rural. Sí, una de las cosas que tenemos que debatir, por ejemplo, la virtualidad. Cómo aprovechamos estos años de pandemia, trabajando desde la casa, qué es lo que se viene a futuro, el trabajo virtual. Ese es uno de los debates que va a estrellar. Esa experiencia triste de educar por Internet se convierte en algo más permanente y más útil. Es que los egresados van a trabajar virtual en muchos casos, o van a tener teletrabajos que es algo muy común. Contame cómo es la carrera ahora, cuántos años son, digo, salís del secundario y te anotás, tenés alguna otra cuestión, un examen de ingreso. Nosotros acá en Tranquilauquen tenemos un curso de nivelación, que son las materias básicas, matemáticas, físicas, ¿cómo es? Introducción a la ciencia. Es medio filtro ese, ¿no? Sí, sí, correcto. Todas las materias duras son filtros porque justamente las tienen que aprobar para la carrera. Después tienen un primer año básico, que también vuelven a darles análisis matemático, álgebra, todas las materias duras, con algo de introducción a la producción agropecuaria, instalaciones y maquinarias agrícolas, algo de contabilidad. Y ya a partir del segundo año son materias más específicas hasta llegar a tercero y cuarto, que son materias bien específicas del agro y de la gestión. No salís agrónomo, para nada. No, 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 no. Tenemos nuestra carrera, para que tengas una idea del perfil del docente, los docentes son algunos egresados de la casa, otros ingenieros agrónomos, tenemos veterinarios y contadores, sí, y algunos licenciados en economía. Pero quiero decir, más que el perfil de un chico que quiera ser productivista es más bien económico, agroeconómico. Es bien agroeconómico. El tema es que cuáles son nuestros alumnos. Nuestros alumnos son la mayoría de los hijos de productores agropecuarios que tenemos en la región. Nosotros tenemos alumnos, para que te den una idea, desde cerca de Santa Rosa hasta 9 de Julio, sí, un poco más, y Guaminí, Villegas. Esa es más o menos nuestra región. Todos los alumnos de esa zona vienen a nuestra facultad, que en su momento teníamos incumbencia en esta región, que no había otras carreras agropecuarias para estudiar. Entonces son cuatro años. Son cuatro años, exactamente. Y con álgebra, con todos los útiles cuantos. Sí, sí, con el primer año. Es que los chicos todos sufren con las materias básicas, pero después pasado el primer año es algo muy grato. ¿Y el encuentro cuándo es? Repetime eso. El encuentro es el 2 y el 3 de septiembre. Los esperamos. ¿A ustedes también? ¿Están invitados? Puede llegar a ser muy divertidos nosotros hablando de álgebra. No, no. Es algo muy lindo y que se repite. En otras zonas, después ustedes van a otras zonas. Correcto, sí. La idea es que como somos siete u ocho facultades regionales, que dictamos la carrera, rehacer todo un circuito y todos nuestros alumnos graduados van conociendo las otras facultades y las realidades productivas de otros lugares. Porque el alumno de Trenquelauken, que vaya a Chaco, nosotros fuimos en el 2019 a Chaco, hay puertos, hay otras producciones. Algodón. Algodón. Conocer otra realidad de parte de Argentina. Clarísimo. Muchas gracias por contarnos la historia. Verbis, que anotalo.